¿Qué tal mi gente? Vamos a poner un poco en orden el asunto de Íñigo Rejón y las últimas reacciones como la de Rita Maestre. Incluso después de esa carta de Rita Maestre llamando misógeno a Íñigo Rejón, también ha recibido el apoyo Rita Maestre, por ende de algunas compañeras del partido como incluso Yolanda Díaz. Así que si os parece del partido Sumar. Vamos a ver un poco la última hora. Hace tres días se nos informaba de todo este suceso en el cual Íñigo Rejón abandonaba y todo gracias a una denuncia de Elisa Moula. Vamos a ver exactamente qué sucedió y ahora vamos con la última hora y es que como decía Yolanda Díaz y Mónica García han apoyado a Rita Maestre en esa carta contra Íñigo Rejón, el diputado de Sumar. Vamos a ello. Presentadora Elisa Moula denuncia que Íñigo Rejón le ha acosado sexualmente. Con este tuit da la cara para señalar al hasta ahora portavoz de Sumar que ha dimitido hoy. Lo ha hecho días después de que la periodista Cristina Fallarás hiciera público el testimonio de una mujer anónima que acusaba a Errejón sin dar su nombre de violencia machista. Hablaba de humillaciones y le calificaba de maltratador psicológico y de psicópata. Oh macho, te pide hacer prácticas humillantes y cuando te niega te monta números. El indignado social nunca saca la cabeza los días del 8M ni cuando hay algún caso de abuso íntimo. No, intuyo sabrá que puede estallarle la cara algún día, claro, el hecho de verse en un vídeo retratado cuando realmente él hace lo mismo que otros ejerciendo la violencia machista. Bueno, pues el propio Íñigo Rejón confirmó ante su partido estas informaciones y tanto desde Más Madrid como desde Sumar han empujado a... La verdad que de excepción de personas que nos representan, independientemente del partido que sea, quiero dejar claro que personas que nos representan, bueno, tengan actitudes que en teoría ellos repudian, ¿no? En teoría. Ya exdiputado a dejar su acta. Esta misma mañana Errejón presentaba su dimisión ya irrevocable. Macarena Bartolomé, buenas noches. No, tampoco es que lo quieran de regreso. Dimisión aceptada de forma unánime. Sumar había empezado a investigar a principios de esta semana a raíz de ese mensaje anónimo de una mujer en la que hablaba, en la que una mujer sin citarle acusaba a Errejón de ser un maltratador psicológico y un verdadero monstruo. En las últimas horas nos cuentan sus compañeras aquí en el Congreso habían ido aumentando la presión para que se apartara. Más Madrid sostiene que el propio Errejón reconoció que los hechos eran verdad y que por eso pidieron a Sumar que le exigiera su acta. El ya exdiputado ha contado en una carta los motivos por los que se va. Dice que los años en la primera línea política han desgastado su salud mental y su salud física y en ese texto utiliza también términos muy crípticos. Habla de subjetividad tóxica que, en el caso de los hombres, asegura, multiplica el patriarcado. Madre mía. Una joyita, ¿no? Una joyita, desde luego. Según fuentes de Más Madrid, fue la dirección del partido quien pidió asumar el acta de Errejón. Lo hicieron después de que él mismo confirmase que esas informaciones eran ciertas. O sea, él confirma las acusaciones son ciertas. De algún modo, al confirmar que las acusaciones son ciertas, él mismo confirma que ha ejercido comportamientos machistas y que ha agredido íntimamente a esta chica y algunas más, ¿no? La mañana, Errejón anunciaba en una extensa carta que deja la política, pero sin concretar sus motivos. Asegura, eso sí, que la primera línea política ha generado un cambio en su comportamiento, que, según él, multiplica el patriarcado en el caso de los hombres y afecta sus relaciones afectivas. Y eso le ha llevado, dice en este texto, al límite de la contradicción entre personaje y persona. Una carta en la que se despide admitiendo errores que pretende reparar con su dimisión. Su renuncia llega días después del testimonio anónimo de varias mujeres en redes. Mensajes en los que se le ha reprochado una actitud que choca con el espíritu feminista de la formación. Sumar, que se ha reunido esta mañana de manera urgente, inicia una investigación y expresa su compromiso contra el machismo sin excepciones. Nosotros reiteramos nuestro compromiso firme con la construcción de una política feminista, de una sociedad feminista, desde todos los lados, desde todos los espectros y en todos los ámbitos. Una idea en la que ha insistido Yolanda Díaz en redes. Errejón fue uno de los fundadores de Podemos, aunque acabó convirtiéndose en adversario de Pablo Iglesias. Creó Más Madrid, un nuevo espacio a la izquierda del PSOE, al que después vio dimensión nacional. En las generales de 2023 se integró en Sumar y, desde principios de este año, era su portavoz parlamentario. Desde la prudencia, los partidos cierran filas con las víctimas e insisten en la tolerancia cero con los comportamientos. Es lo lógico, ¿no? Es lo lógico. Si encima los partidos contrarios de la oposición no, digamos, se posicionan con las víctimas, ya sería la leche, ¿no? Machistas. Volvemos contigo, Macarena Bartolomé, desde el Congreso de los Diputados. Allí esta noticia ha sido una sacudida. Errejón ha estado ejerciendo su labor como portavoz de Sumar con absoluta normalidad. El martes dio la rueda de prensa. Tras el pleno de vivienda fue quien llevó la voz cantante de su grupo. Es que, ¿sabéis? Este tipo de personas, nosotros que hablamos mucho de sucesos en este canal, este tipo de personas actúan así. Es un modus operandi bastante similar, ¿no? Es como que ejercen esa violencia física y psicológica, en la cual amenazan a las chicas con que no revelen las cosas que ellos tienen íntimamente o si no se van a enterar. De algún modo la tienen un poco como coartada o amenazada, pero siempre hay alguna que evidentemente demanda, denuncia, y sobre todo siendo un caso mediático como este, en fin, es que, ¿qué deciros, no? Ojalá la justicia haga su trabajo y no se quede solamente en una dimisión y ya está. Grupo contra las políticas socialistas. Al conocerse la noticia, los primeros en reaccionar han sido las dirigentes de su antigua formación de Podemos. También el Partido Popular ha hecho declaraciones. Hace unos minutos conocíamos la reacción del presidente del gobierno a través de las redes sociales. Los socialistas insistían a través de mensajes que siempre van a estar al lado de las víctimas de la violencia mochista y a favor de una política feminista. Vale, y ahora sí pasamos con Yolanda Díaz y Mónica García que trasladan a Rita, maestre, su cariño tras su carta contra Rejón. Un abrazo, un fuerte abrazo. Vamos a ver exactamente qué ha dicho. ¿Por qué estamos tan pendientes de las relaciones? Claro, son personas que, Rita, maestre y él, pues eran compañeros en Más Madrid y se llevaban muy bien. Eran como Ñecarne. Claro, esto es como si le hubiera dado una aguantada sin mano. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha mandado un fuerte abrazo a la líder de Más Madrid en el ayuntamiento de la capital, Rita, maestre, tras la carta que ha publicado este domingo en la que ha confesado sentirse engañada por un misógeno como Ñeco Rejón, que parecía un buen novio y en el que ha demostrado su respeto y apoyo a todas las mujeres. Te mando un fuerte abrazo, Rita ha publicado Yolanda Díaz en su perfil de X como respuesta al mensaje de maestre en el que aseguraba que cuando el dolor es devastador intentar poner las palabras es tan difícil como sanador. Asimismo, la ministra de Sanidad, Mónica García, también ha racionado la carta de maestre a quien le ha mandado un fuerte abrazo, un enorme abrazo, unas palabras de cariño que también ha sido compartida por el portavoz socialista del Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto. Mucho ánimo, Rita, un fuerte abrazo, ha sido las palabras de NX de Maroto, que las ha acompañado con un emoticono de un corazón a la publicación de maestre, también se ha sumado la senadora de Más Madrid, Carla Antonelli, se ha agradecido que haya expuesto sus sentimientos, abrazos gigantes, Rita, gracias por exponerlo y visibilizarlo. Aclarado en X, en la carta, maestre se ha abierto a hablar de su vida personal tras mantener una relación sentimental con Errejón. Con todo el mundo sabe, como todo el mundo sabe, Íñigo Errejón y yo fuimos pareja durante varios años y aunque llevábamos mucho tiempo distanciado, todo lo que ha ido trascendiendo esta semana me abruma y conmociona especialmente. Bueno, ahora está descubriendo algunos de los episodios de comportamiento y violencia misógena denunciados por las víctimas que sucedieron cuando el agresor y ella eran pareja. Era una persona de apariencia normal, un buen novio, pero a la vez un misógeno que volvía a casa con normalidad cuando después de agredir a una mujer de 20 años en un hotel ha condenado, ¿no? Bueno, el feminismo ha enseñado, continúa Rita Maestre, que los agresores que suelen presentar como seres monstruosos excepcionales son un padre, un hermano, un compañero de trabajo, todo es pareja, pero es sobrecogedor por ahora, no es una teoría ni un lema, es mi vida, ha constatado, ¿no? Bueno, en fin, esta sería un poco las reacciones, sobre todo del círculo más íntimo del que era, fijaros aquí, ¿no? Me imagino que esto sería el día de la Comunidad de Madrid, ¿no? Por la vestimenta, ¿no? No soy muy dado a esto, ¿no? No sé si lo pone abajo. Bueno, una imagen de archivo en la cual están precisamente la las personas que han reaccionado, que estaban todos juntos, y bueno, pues me alegro que se hayan puesto en contra de Íñigo Rejón tras, bueno, él mismo haber confesado estas actitudes machistas, ¿no? En fin, mi gente, que la justicia haga su trabajo no puede decir otra cosa, esto no va de partido, esto no va de izquierda a derecha, esto va de que un hombre no ha tratado bien a una mujer, lo ha maltratado, llamadlo como queráis, y evidentemente la justicia tiene que hacer su trabajo. Dicho esto, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, espero vuestro comentario. Un saludo.